¿Cómo se hace el seguimiento a la familia? Para educación, para cuestiones laborales, médicas, absolutamente todo. Justamente, estoy seguro que hay mucha gente que cree que la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos trabaja solo cada vez que hay censo. Acá es donde viene a contarnos esa otra realidad el director Iván Ojeda, a quien agradecemos su presencia. Gracias por estar aquí, Iván. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente aquí. Y es como decías, estamos tomando un gran desafío en la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, que depende de la Secretaría Técnica de Planificaciones de la Presidencia de la República. Y estamos ya con dos publicaciones en estos últimos 20 días. Las dos publicaciones son a partir de la encuesta permanente de hogares, que desde este año la publicamos de manera continua. Esto hay que entender que anteriormente se hacía esta encuesta, pero se hacía en el cuarto trimestre del año. O sea, a partir del mes de octubre se hacía la encuesta. A partir del año 2017 se viene haciendo cada trimestre. Y así tenemos ya dos trimestres concluidos del año 2018. Y así fuimos publicando una primera encuesta que tiene que ver con la fuerza de trabajo. Y el día de hoy publicamos un desglose también de la misma encuesta, que habla sobre el trabajo informal. ¿Cuánto, por ejemplo, cuando estamos hablando de trabajo, ¿de cuántas familias hablamos y sobre todo cuáles son los hallazgos más importantes que han encontrado? Sí, cuando hablamos de la fuerza de trabajo, tenemos que entender que hablamos de una población de 4.200.000, prácticamente, que es la fuerza de trabajo. O sea, la gente que está en condiciones, que está ocupada o está desocupada. Y los desocupados, si bien están desocupados, están buscando trabajo y no lo consiguen. Entonces, 4.200.000 aproximadamente es la fuerza de trabajo. Y los ocupados son alrededor de 4.200.000. Y hay 207.000 personas que están desocupadas. ¿207.000 personas? Sí, comparando los trimestres del año 2017 y el año 2018, vimos una reducción en el desempleo. ¿Cuál es la cifra del desempleo, entonces, en el país? Del 7,3% en el 2017, bajamos a 5,9% la tasa de desempleo en el segundo trimestre del año 2018. ¿Y qué puede influir y sobre todo en qué zona? Supongo que hacen también esos análisis para entender, digamos, esta reducción. Sí, la Dirección General de Estadística, Encuentas y Censos lo que hace es generar las condiciones para recabar esa información para la producción propiamente de dicha de la información y la presentación y la comunicación. Ahora, el análisis ya depende de otras instituciones. Entonces, nosotros tenemos que manejarnos con los criterios de independencia, de calidad en el dato, de utilidad y de oportunidad, por sobre todo, porque el dato se ha dado en el momento oportuno. Nosotros por eso elegimos, como uno de los ejes principales de la gestión, el posicionamiento o el reposicionamiento del dato estadístico como un arma fundamental para la toma de decisiones en políticas públicas. Porque de nuestra dirección salen los datos poblacionales que, por ejemplo, para que la ciudadanía entienda, influyen en la distribución de los royalties de los municipios y las gobernaciones, por ejemplo. O también facilitamos los datos para que el Ministerio de Salud planifique su compra de vacunas para los niños. Y temas así, o el tema del subsidio para la tercera edad, o el plan Tecopona, si bien las instituciones también hacen su esfuerzo estadístico, nosotros coordinamos con ellos y la base es la encuesta permanente de hogares. Bueno, finalmente son ustedes los que dan las estadísticas que se creen, Iván. O sea, podrán decir los otros las cifras, pero si no dice estadísticas, encuestas y censo no es una cifra oficial, ¿verdad? Sí, es el ente, digamos, es el ente rector, ¿verdad? Si bien en la región hoy día los institutos, porque ya son todos institutos nacionales de estadísticas, digamos, funcionan como instituto, el Paraguay es el único en la región que todavía funciona como una dirección general. Entonces el desafío es un poco romper ese paradigma. Hoy nuestra dirección, digamos, depende de una ley o se rige con una ley de 1942. Hoy día es otra la realidad, son otras las urgencias, otras las necesidades, otra la coyuntura, entonces venimos trabajando también en ese gran desafío, ¿verdad? Con el ministro Carlos Pereira, el ministro secretario de la Secretaría Técnica de Planificación. Cuando se habla, qué importante, ¿no?, de estos resultados que ustedes dan y sobre todo, ¿qué facilita eso de hacer trimestral también dentro de lo que es la perspectiva de construir un país? Totalmente, el hecho de hacerlo trimestralmente nos permite que, en primer lugar, que sea continuo y al ser continuo podemos comparar, porque si medimos la fuerza de trabajo o el desempleo, es distinto medir el desempleo a final de año, a principio de año o a mediados de año. Es otra la coyuntura de la fiesta, los acontecimientos, ¿verdad? O sea, son momentos económicos distintos, ¿verdad? Entonces, si queremos comparar un año con respecto a otro año, debería ser en el mismo trimestre, ¿verdad? Esa es una gran ventaja de hacerla continuamente. Hoy día ya tenemos esa encuesta continua, ¿verdad? Que es la encuesta permanente de hogares que mide varias dimensiones, ¿verdad? ¿Cómo están las cuestiones que tienen que ver con los accesos, o qué se mide en todo esto? Una cosa es el empleo, que es sumamente importante, o sea, que es bueno saber que hay un crecimiento del empleo, por ejemplo, ¿verdad? Hay que disminuir el desempleo. Pero, ¿qué otros datos interesantes arrojan estos estudios, Iván? Por ejemplo, la fuerza de trabajo, ¿verdad? Para que la gente entienda lo que es la fuerza de trabajo, es la gente que está en condiciones de realizar una actividad económica, ya sea, proveyendo bienes o servicios, o también esa persona que está en condiciones y que no consigue trabajo, ¿verdad? Entonces, en esta comparación del segundo trimestre del 2017 con respecto al 2018, la fuerza de trabajo creció en el Paraguay, creció en 68.000 personas, ¿verdad? La población ocupada también creció en 109.000 personas aproximadamente. El desempleo, como ya dijimos, bajó de 7.3% a 5.9. Esto representa aproximadamente a 40.000 personas, ¿verdad? El promedio de ingreso de las personas en su ocupación principal aumentó en un 6%. Esto, en términos relativos, es alrededor de 145.000 guaraníes, ¿verdad? Y el porcentaje de asalariados, empleados públicos y privados que ganan menos de un salario mínimo, se redujo también del 39% en el 2017 a 32% en el 2017. O sea, la gente gana más que sueldo mínimo. Sí. O sea, por lo menos la franja que gana... La franja. La franja que gana un salario, o sea, menos de un salario mínimo, se amplió. Por el otro lado, esto, por ejemplo, ¿de dónde se hace? O sea, ¿cuáles son los referenciales, digamos, de ubicación? Asunción, Central, ¿cuáles son otras ciudades, departamentos o a nivel nacional? La elección de... Partamos de la base de que esto se nutre a partir de los hogares de los paraguayos. Nosotros llegamos con nuestros compañeros de trabajo a los hogares. ¿Cómo se hace la elección de los hogares, verdad? Se hace vía muestreo, ¿verdad? O sea, hay cerca de alrededor de un millón novecientas mil viviendas en el Paraguay. Y entonces se hace un muestreo, se designan las viviendas, fruto también de, digamos, de censos anteriores, y ahí llegamos al hogar, ¿verdad? Y ahí realizamos la encuesta permanente de hogares, ¿verdad? Esto yo aprovecho un poco también la oportunidad para decirle a la gente, ¿verdad? Que le reciba con toda confianza al encuestador, pero que sí tome sus precauciones. Es una persona que está identificada con un chaleco azul, tiene un carnet identificatorio y se presenta con una carta, ¿verdad? Que está firmada por el director general y en cada zona donde llegamos a hacer, digamos, el relevamiento de datos, avisamos a la comisaría. Entonces, cualquier ciudadano que tenga cierta duda puede llamar a la comisaría de su barrio, de su ciudad, y chequear si realmente la dirección general de encuestas está haciendo el trabajo en la zona, ¿verdad? Pero así nos nutrimos, ¿verdad? Y es importante que la ciudadanía se empodere de la importancia que tiene tener información, ¿verdad? No solamente para la distribución de los royalties, sino que también para definir políticas públicas de impacto en la calidad de vida de los paraguayos y paraguayas. Interesante realmente hasta eso, ¿verdad? Hasta eso operativo de hacer que la gente confíe, porque finalmente con tantos vendedores delincuentes a veces rondando algunos barrios, obviamente uno termina desconfiando. ¿Cuál es la población paraguaya actual? ¿O eso se mantiene de acuerdo a la última encuesta o va cambiando? No, el censo del 2012 generó cierto tipo, o sea, una información, y existen proyecciones hoy para decir que somos aproximadamente 6.800.000 paraguayos aproximadamente. Esto está en el documento publicado en el 2017. O sea, mantenemos esa cifra, ¿verdad? Mantenemos. Casi 7. Casi 7. Es que se habla de 7 a veces, pero hay una diferencia. Todavía no llegamos a 7 entonces. Pero se hace como un número redondo nomás ya. Sí, tenemos que hablar de aproximaciones, ¿verdad? Porque son en base a proyecciones. Bueno, ¿qué proyectos tienen, Iván? O sea, ¿cuál es alguna innovación que tienen en puerta o alguna idea que tienen como para estos próximos 5 años? El eje principal es el fortalecimiento institucional, ¿verdad? Queremos una dirección más fuerte, ¿verdad? Queremos llegar a ser lo que es el Instituto Nacional de Paraguay también, al igual que todos los países de la región tenga su Instituto Nacional de Estadística. Queremos hacer más amigables los datos. Porque de repente a la ciudadanía o a una persona que no está en la investigación se le da una planilla con los datos y no tiene mucho interés, ¿verdad? Entonces lo que queremos es dar un poco gráficamente un rediseño de la infografía, ¿verdad? O sea, de los datos estadísticos. Queremos reposicionar o posicionar de una mejor manera al dato estadístico como una herramienta estratégica para la toma de decisiones, ¿verdad? Estamos trabajando también para fortalecer las bases técnicas de nuestra institución. Hay personal muy técnico, ¿verdad? Pero queremos también contribuir a ese fortalecimiento, ya sea mediante los organismos internacionales, porque nuestra institución, al ser una institución muy técnica, tiene mucha vinculación con Naciones Unidas, con UNICEF, con organismos internacionales, con agencias internacionales, ¿verdad? Participamos en los foros de las Naciones Unidas, patrocinadas por la CEPAL. Entonces, de ahí también nos nutrimos nosotros con, digamos, información que puedan llevarnos a ser una dirección de vanguardia, ¿verdad? Y, por supuesto, también queremos fortalecer nuestra estructura, ¿verdad? Todo lo que sea tecnología, todo lo que sea hardware, software, y todo lo que tenga que ver un poco con la captación de esa información o con la actualización, ¿verdad? Esos son los grandes desafíos que hoy día estamos teniendo. Ser un instituto implica, obviamente, un centro de formación también, ¿verdad? O sea, más allá de lo que hace, le da un mayor énfasis. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la sustancia, la cuestión más importante es que vamos a tener un ente rector en estadística. ¿Qué quiere decir eso? Hoy varias instituciones están haciendo un esfuerzo en tener sus propias estadísticas, ¿verdad? Pero, finalmente, todas confluyen a nuestra dirección para que nosotros validemos. Entonces, hay un esfuerzo doble o triple muchas veces del Estado que implica mayor gasto para el Estado. Entonces, lo que queremos es mayor organización, una centralización de la información, de manera que todos, cuando necesiten, tengan la información de manera independiente, de manera con calidad, con utilidad y, sobre todo, en tiempo oportuno. ¿Tiene mucho sector privado, por ejemplo, acceder a este resultado? ¿El sector privado empresarial le solicita mucho esta información? Claro que sí. Porque supongo que te sirve mucho en el sentido de si, inclusive, como dato para un emprendimiento y demás. Totalmente. Cuando hablábamos al principio, decíamos, uno habla de la Dirección General de Estadística y piensa en el censo que se hace cada 10 años, ¿verdad? Pero, las tareas nuestras son permanentes y tenemos, por ejemplo, la encuesta económica, ¿verdad? De donde se nutren las empresas también para cualquier tipo de emprendimiento. Tenemos, hoy presentamos este informe sobre ocupación informal en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, los ministerios pueden tomar algunas medidas al respecto. Tenemos otra serie de informes, ¿verdad? Y también de la encuesta permanente de hogar, de manera continua, se pueden depender muchos tipos de análisis, ¿verdad? Hoy hay un gran desafío para que el Paraguay también se adecue a lo que ya se adecuara a otros países, ¿verdad? Que es la medida, digamos, cómo medir la pobreza. Hoy la pobreza en el Paraguay se mide la pobreza monetaria, o sea, según el ingreso. O sos pobre o no sos pobre, según los ingresos que tenés. Si alcanzás a cubrir la canasta básica, pasás de ser pobre a no pobre, ¿verdad? Así hacerlo de un modo sencillo, ¿verdad? Pero también, hoy queremos migrar a lo que ya están haciendo otros países hermanos, en tener la medición de la pobreza multidimensional. Entonces, ya no es solamente monetaria, sino que en educación, vamos a tener el pobre en educación, el pobre en salud, el pobre en vivienda, uno puede ser pobre en vivienda, pero no en educación, etc. Con eso vamos a tener una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones, ¿verdad? Para mejorar la inversión pública, mejorar el gasto público, y que las medidas que tome el Estado también tengan el impacto en los indicadores. Bueno, muchas gracias, Iván. Realmente, muchos datos, muchas cifras, y nos imaginamos que, obviamente, esto lo manejan gente que maneja cifras, ¿verdad? Expertos en número todo el tiempo. De manera que, imagínense, tener un instituto, ¿verdad? Que no es solamente un cambio de nombre. Totalmente, y que tampoco implica agrandar el Estado, ¿verdad? Claro, enseguida te vienen con eso. Sí, claro. Esto no implica agrandar el Estado, esto es ponernos a nivel de nuestros pares en los países. Repito, en América Latina somos el único país que funciona como dirección, ¿verdad? Con una ley de 1942. Así mismo. Cumplió un año estos días, ¿verdad? ¿O no? Estadísticas, no, 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 fue la presentación. Sí, hicimos la presentación. La presentación, sí. Mira, 1942, o sea, tienen... Tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio y porque a través de ustedes también podemos comunicar lo que estamos haciendo para beneficio de todos los paraguayos. Muchas gracias. Gracias a Iván Ojea, director general de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. En instantes estamos hablando de juguetes para toda la vida y al alcance de todos los hogares. ¿De qué se trata? No te muevas. Ya volvemos. No te muevas. 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 No te muevas.